¿Qué tal amigos televidentes en todo el país? Bienvenidos a una emisión más de Mirada Internacional. Iniciamos de inmediato con la información. Más de 100 personas heridas y 70 muertos es el resultado de un atentado suicida en Pakistán este lunes, en el que un hombre se hizo explotar frente a la sala de urgencias del Hospital Civil de Keta. Al menos 70 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas el lunes en Pakistán cuando un atacante suicida se hizo explotar frente a un hospital. El atentado tuvo lugar frente a la sala de urgencias del Hospital Civil de Keta. Allí unas 200 personas estaban reunidas para compartir su pena por el asesinato pocas horas antes de un reputado abogado de la región. Una facción de los talibanes de Pakistán reivindicó el ataque. Es el segundo atentado más letal cometido en el país este año, después del ataque suicida que a fines de marzo mató a 75 personas en un parque de Lahore, en el este del país, donde la minoría cristiana celebraba la Pascua. Y 40 personas fallecieron en los estados de Puebla y Veracruz, en México, a causa de la tormenta tropical Earl. La catástrofe ha dejado miles de afectados y viviendas colapsadas. Al menos 40 personas murieron en los estados de Puebla y Veracruz, en México, debido a los deslaves causados por las fuertes lluvias de la extinta tormenta tropical Earl. El gobierno reportó 29 fallecidos, al menos 15 de ellos menores de edad, en Huachinango, Puebla, donde varias casas quedaron sepultadas por los deslaves de la Sierra Norte. Los servicios de emergencia continúan buscando personas desaparecidas con ayuda de perros, por lo que no se descarta que aumente la cifra de muertos. En Veracruz hubo además 11 decesos por circunstancias similares, en las zonas de Coscomatepec, Tequila y Guayacotla. Las autoridades calculan que hay más de 11.000 personas afectadas por Earl y más de 2.200 casas dañadas por el desborde de ríos y afluentes. El domingo se formó la tormenta tropical Javier, que podría convertirse en huracán categoría 1, cerca de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur, al norte de México. Seguimos informando. Y en un acto de campaña en Estados Unidos, Donald Trump atacó nuevamente a los inmigrantes, en su mayoría musulmanes. Más detalles en la siguiente nota. Donald Trump volvió a remeter contra los inmigrantes. Durante un acto de campaña en Maine, atacó a quienes provienen de países con mayoría musulmana. Dejamos entrar a personas que vienen de países terroristas y no deberían tener el derecho, porque no podemos investigarlos, no tenemos idea de quiénes son. Este podría ser el mayor caballo de Troya de todos los tiempos. El polémico candidato a la presidencia por el Partido Republicano evocó las detenciones o condenas en Estados Unidos de personas originarias de Siria, Somalia, Afganistán, Filipinas, Irak, Pakistán y Yemen. Estamos tratando con animales, señaló, acusando a su contendiente demócrata Hillary Clinton de querer acogerlos por centenas de millares. Y en una convención de periodistas en Washington, la candidata demócrata Hillary Clinton destacó que la reforma migratoria será una prioridad en su gobierno. Y las autoridades colombianas deportaron a 14 ciudadanos cubanos, mientras que decenas más iniciaron una travesía voluntaria por una zona selvática hacia Panamá, tras el inicio de un plan contra la migración irregular en el oeste del país. Decenas de migrantes cubanos y haitianos se adentraron el sábado en la selva de Colombia buscando llegar a Panamá. ¿Por dónde vamos? Por la selva. El día de disfrute. Por la selva nos vamos. ¿Hasta dónde van a llegar? No nos dieron otra opción. ¿Hasta dónde? Hasta los Estados Unidos. Para ser libres, buscamos la libertad. Esto después de que el gobierno colombiano deportó a 14 ciudadanos cubanos como parte de un plan contra la migración irregular. Los migrantes salieron del municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia, hacia la localidad de Capurganá, para ingresar a la selva fronteriza y cruzar a pie a Panamá. El gobierno colombiano no nos quiso ayudar en ningún sentido, humanitariamente, ni políticamente. No quiso hacer nada por nosotros. Al parecer el compromiso de ellos en La Habana es más fuerte que nosotros, los seres humanos. Y para adelante. Según las autoridades, en menos de tres meses, casi 8.000 migrantes han pasado por Turbo con la intención de llegar a Estados Unidos. La Oficina de Migración Colombia recibió en los últimos días a cerca de 500 cubanos que solicitaron un salvoconducto que les permite dejar el país sin ser deportados.